Iván Valenzuela, conductor de Tele13 Radio, analiza las claves del día. Clave 1 Esta mañana en Tele13 Radio, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció que le preocupa y casi desespera la lentitud con la que avanzan proyectos de inversión debido a las dificultades regulatorias. Marcel descartó que existe una actitud antinegocios por parte del Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, pero indicó que a veces se cree que los proyectos de inversión se van a hacer igual, cuando no es así, dijo, porque compiten con otros países. El jefe de la billetera fiscal aseguró que las regulaciones deberían apuntar a que las inversiones se hagan, con respeto al medio ambiente, por cierto, pero no a que se dificulten. Clave 2 Y a propósito, hoy con el capítulo de protección del medio ambiente y cambios al texto constitucional, termina el trabajo de enmiendas del Consejo en el último pleno de votaciones durante la jornada. El texto emanado de esta instancia será entregado este sábado a los expertos, quienes bajaron las expectativas sobre los cambios que puedan hacer a la propuesta de nueva constitución e indicaron que la llave para que el proceso resulte está en manos de los consejeros y de los partidos políticos. Clave 3 La justicia de Estados Unidos aplazó por décimo séptima vez la vista de la causa del expresidente de la NFP, Sergio Jaude. El exdirigente nacional, que está en Miami, confesó de delitos de corrupción desde el año 2016 y ha colaborado con la investigación que lleva el FBI sobre los sobornos en el fútbol mundial, deberá esperar una nueva fecha para conocer la determinación de los jueces. Todo esto porque la jueza Pamela Chen, que tiene a su cargo el caso, decidió que éste quedará pendiente hasta nuevo aviso. Fueron las claves del día con Iván Valenzuela, conductor de Tele 13 Radio.